Diccionario. Arroba diccionario. El cuervo, es un ave perteneciente a la familia de los córvidos, conocida por su plumaje negro brillante, su inteligencia notable y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Estas aves son reconocidas por su canto característico y su comportamiento social, a menudo formando grupos. Los cuervos son omnívoros, alimentándose de una amplia variedad de alimentos, desde pequeños animales hasta restos de comida. Además, en diversas culturas, el cuervo ha sido símbolo de misterio y sabiduría, apareciendo en mitologías y folclore como un mensajero o un presagio.